El presidente chileno Sebastián Piñera anunció la noche del viernes un subsidio al empleo para un millón de personas cuando la tasa de desocupación alcanza un 12,2% en el país sudamericano. Un masivo y urgente programa de subsidios e incentivos a la creación de empleos, que podrá beneficiar hasta un millón de personas y que tendrá un costo estimado de cerca de 2 mil millones de dólares. Y que nos va a permitir acelerar el ritmo hacia la creación o recuperación del millón 800 mil empleos que hemos perdido. Entre las prioridades para la inversión se encuentran los proyectos relativos a la ciudad y la vivienda, construir carreteras, caminos, puertos, aeropuertos y hospitales, entre otros, así como otro plan de incentivo a la inversión privada que permitirá agilizar 130 proyectos con capacidad para ofrecer 120 mil nuevos empleos. Por otra parte, llamó a condenar la violencia y la intolerancia que afectan el debate democrático y debilitan la paz social, al referirse a la crisis que estalló en octubre pasado por demandas sociales. Además, garantizó la realización del plebiscito para renovar la Constitución el próximo 25 de octubre. Con información de la oficina en Santiago, Chile, Noticias Xinhua.